Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, en esta ocasión les traigo otra partida de la ronda 7 una partida entre los dos jóvenes del torneo Aliretza Firoza contra el gran maestro Rukesh una partida de jóvenes prodigios que buscan una plaza por ser el retador al campeonato mundial de ajedrez sin más veamos la partida que empieza con un peón de dama D4 y caballo F6, se ganó el caballo jugando flexible alfil F4, D5 y E3, entramos en lo que se conoce como el sistema Londres, apertura que últimamente el número 1 del mundo ha empleado y ha vuelto muy famoso, C5 golpeando en el centro y caballo F3, lo normal o lo que habitualmente se usa es C3, E6 liberándole alfil de casillas negras y caballo de B, A, D2, a lo que las piezas negras aprovechan y juegan dama B6 presionando el punto B2, torre B1 defendiendo dicho punto y C por D4, E por D4 y alfil D7, la idea de las piezas negras es cambiar el alfil de casillas blancas ya que este alfil es muy importante en el sistema Londres y cambiarlo es una muy buena estrategia, C3 juega al Iretza, sabe que no puede evitar el cambio de alfiles y prefiere mover un peón, así que Gukesh rápidamente juega alfil B5 no se lo piensa dos veces y busca cambiar ese alfil lo más rápido posible, H4, esta es una jugada muy interesante por parte de Alideza, la idea es jugar torre H3 y torre G3 para atacar en el flanco de rey, caballo de B, A, D7 juegan las piezas negras desarrollando el caballo y torre H3, aquí vemos la idea de Firuza buscando activar esa torre de una manera que no es muy común, alfil E7 juegan las piezas negras preparando el enroque corto o el enroque largo, juega flexible, no muestra rápido las cartas sino que espera ver cómo se desarrolla el blanco, H5 ganando espacio por el flanco de rey y H6, Gukesh no quiere que el peón siga avanzando y sea muy molesto, A4, Firuza ataca el alfil y le dice a Gukesh que vas a hacer con el alfil, vas a cambiar de una vez por todas y Gukesh cambia el alfil de casillas blancas, rey por F1 y enroque corto de las piezas negras, un poquito peligroso porque las piezas blancas están preparadas para atacar por ese flanco, rey G1 y vean cómo el rey automáticamente ha hecho el enroque, un enroque artificial y me gusta mucho porque la torre ya se encuentra activa para el ataque, Dama C6 de las piezas negras liberando un poco el punto B6 saliéndose de posibles jugadas como A5 que vamos a ver a continuación que logran que las blancas tengan una buena posición, pero Firuza aprovecha que la dama está en esa casilla y juega caballo E5, atacando la dama a lo que obliga a jugar caballo por E5, D por E5 capturar con el peón tiene un buen mérito ya que el peón incomoda el caballo de F6 y lo obliga a salir de esa posición, el cual se retira a la casilla D7, pone presión en E5 pero no es suficiente, torre G3 aprovecha al Iresa que presiona en la columna G y amenaza alfil por H6, rey H8 de las piezas negras y A5 ganando espacio por el flanco de dama evitando que el caballo pueda saltar a B6 o también incomodando un poco el flanco de dama para que esos peones no avancen, Dama C7 de parte de las piezas negras que presionan el punto A5 y presionan el punto E5 a lo que Alireza dice bueno voy a jugar caballo F3, te entrego el peón de A5 pero el peón central ese sí lo necesito para atacar y Gukesh acepta el desafío y juega Dama por A5 captura el peón y las piezas negras quedan con ventaja material, ahora las blancas tienen un poquito de actividad y empiezan con la jugada C4, golpeando el centro no se puede capturar el peón porque el caballo estaría cayendo y vemos como hay muchas piezas indefensas por parte de Gukesh, torre G8 juegan las piezas negras defendiendo el punto G7 y preparando en algunos casos G5 que puede llegar a ser peligroso, torre A1 atacando la dama y dama B4, presiona el peón de C4, presiona el peón de B2 y también por rayos X está presionando el alfil de F4 así que tiene que tener mucho cuidado y por eso realiza B3, con esta jugada defiende absolutamente todo, caballo C5 de las piezas negras que atacan el peón de B3 y caballo D4, defienden el peón con el caballo pero también lo defienden con la torre, caballo E4 juegan las piezas negras aprovechando que no pueden seguir atacando el peón, deciden atacar la torre, además que ese caballo en esa casilla es muy molesto, torre E3 juegan las piezas blancas y dama C5 presionando el caballo, además de que por rayos X se presiona también el rey, está diagonal, vamos a ver que va a ser un punto táctico importante, torre C1 juegan las piezas blancas presionando por la columna C y torre de G a D8 que amenaza capturar el peón y en algunos casos luego capturar el caballo y aquí las blancas no se quedan atrás y realizan otra jugada muy buena que es B4, otro sacrificio de peón interesante, las piezas negras tienen que aceptar el desafío o si no van a quedar en una posición inferior, así que realizan dama por B4 y después de C por D5 las piezas blancas tienen mucha actividad, la torre puede entrar por C7, se presiona el caballo D4, el centro del negro está cayendo poco a poco, por eso es que Gukesh toma alternativas rápidamente y juega caballo por F2, sacrificio de pieza que vamos a mirar muy bien, cuál es la idea de ese sacrificio, hay que aceptar el caballo si no vamos a perder la dama y mucho material, entonces rey por F2 y torre por D5, la idea es que hay una presión fuerte sobre el caballo de D4 y los dos peones del flanco de dama compensan la falta de la pieza que no tienen las piezas negras, en realidad las piezas negras tienen tres peones de más, pero los dos peones del flanco de dama son fundamentales, sobre todo el peón de A, torre E4 juegan las piezas blancas defendiendo el caballo y torre de A a D8, traen la otra torre, ponen más presión y al fil E3, se defienden con todas las piezas y al fil C5, las piezas negras siguen atacando, insisten en poder recuperar la pieza, así que Firuza juega dama B3 buscando el cambio de piezas, las piezas negras no tienen de otra que jugar dama por B3 y después de caballo por B3 va a haber un masivo cambio de piezas, al fil por E3, torre por E3 y A5 aquí viene la ventaja de las piezas negras, van a movilizar el blanco de dama con la idea de coronar una dama, torre C7, las piezas blancas no se quedan atrás, tienen que aprovechar su pieza de ventaja y empezar a crear muchos problemas, A4 atacando el caballo y caballo C5 presionando los dos peones, torre A8 juegan las piezas negras, permiten que capturen el peón de B7, pero si hacen eso el peón de A corre muy rápido, caballo D7 con la idea de caballo B6 y darle un doble y aquí empiezan los apuros de tiempo ambos jugadores con menos de un minuto y la posición bastante compleja, Gukesh realiza rey H7 que es un error, lo mejor era jugar torre D2 jaque y después de rey E1 torre D4, de esta manera asegura que caballo B6 no sea una molestia, pero juega rey H7 y cruza torre F3, identifica rápidamente que puede atacar el punto F7 y entrar con las torres, Gukesh con 20 segundos en el reloj juega A3, la única ventaja que logra ver es avanzar el peón, pero nuevamente esta jugada permite que las piezas blancas logren ganar mucho más rápido, vino torre por F7 y se amenazan jugadas como caballo F8 con unas entradas bárbaras, o incluso la jugada caballo F6 también es demasiado fuerte, así que Gukesh juega rey H8, dice me salgo de la jugada caballo F6 y evito cualquier jaque mate, pero en realidad la posición es muy delicada y Firutza con 12 segundos en el reloj juega caballo F8, que amenaza la fuerte jugada caballo G6 que es imposible de evitar, que Gukesh con 2 segundos en el reloj juega A2 buscando coronar y caballo G6 de las piezas blancas y en esta posición Gukesh abandona la partida porque está completamente perdido, las piezas negras tienen rey H7 o rey G8 y ambas pierden de la misma forma, si rey H7 viene torre por G7 jaque mate y si se realiza la jugada rey G8 pues igualmente viene torre por G7 jaque mate, la fuerza de las torres en la séptima fila fue mucho más fuerte que la velocidad con la que iba el peón a la coronación. Increíble partida de estos dos grandes genios del ajedrez muy jóvenes que realizaron una partida increíble, muy interesante, la verdad nunca había visto algunos temas en el sistema Londres como el pasaje de torre H3 para torre G3 y la forma en que las piezas negras buscan ventaja por el flanco de dama para poder coronar, lastimosamente el tiempo no le favoreció a Gukesh y por lo tanto en esta partida Firutza logra recuperarse un poco después de la cantidad de derrotas que lleva en este torneo, esperemos que pueda recuperarse un poco más y sacar al menos un poquito de provecho a las partidas contra jugadores de la élite, me gustaría saber en los comentarios qué les pareció la partida, para ustedes quién es el jugador que va a ganar el torneo de candidatos, los leo en los comentarios y si les ha gustado la partida tanto como a mí no olviden darle like, de suscribirse y nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego. ¡Gracias!